Sí, la verdad que es un proyecto presentado en el mes de junio, de un museo itinerante, una nueva experiencia para la institución, para todos los veteranos, donde aportamos nuestra parte de nuestra historia para el conocimiento de todos los estudiantes, para todos los vecinos, en el cual nos hacemos visita a las escuelas más alejadas del centro de Moreno. Y bueno, la verdad que es satisfactorio todo esto, porque lograr que se declare de interés cultural y municipal el museo itinerante es un avance para nosotros, como institución para todos los veteranos, de poder contar nuestra historia. Esto no impulsa más porque estamos ya trabajando en otra actividad de conseguir más elementos, más pertrechos para agrandar más nuestro museo. Y a su vez, ver el tema de la movilidad, cómo lo vamos a hacer, la gente indicada para tal caso, así que bueno, nos falta otra parte del trabajo. Mirá, más creo que estamos trabajando para eso, para lograr muchas más cosas, sumar más compañeros, que no estemos hoy por hoy, digamos, estamos un poco medio distanciados con algunos y tal vez siempre es mi pensamiento de tratar de estar todos unidos. Creo que allá fuimos por una misma causa. Entonces, esa es la intención. Y con respecto al tema del museo, es algo que, bueno, que se venía hablando y bueno, una también con la ayuda de todos los compañeros que pusieron un poquitito de sus cosas, porque acá no es la parte económica, es la parte afectiva de esto, que también involucra al veterano y involucra a la familia también de esto. Bueno, entonces, es un logro para nosotros que el proyecto haya salido y como dijo Jorge, también hoy por hoy lo que tal vez estamos logrando es tener esa gente que trabaje con ese museo. Y que bueno, que también los chicos sepan de colegio qué es lo que usamos nosotros allá. Bueno, en la sede propia no la tenemos, así que tenemos una que pagamos en la alquiler, así que bueno, estamos buscando, viendo la forma de tener nuestra sede propia para poder agrandar el museo, la sala museológica que tenemos en nuestra sede. Y bueno, ampliar ahora totalmente el museo itinerante porque va a ser mucha gente la que va a trabajar y bueno, es una expectativa más para todo el distrito, para todos los colegios y todos los padres que la visitan. ¡Gracias!